Mira este, cuando te da un acertijo no te dejes confundir, hay un acertijo muy famoso que dice que tres amigos fueron a comer algo y cuando terminaron de comer, le llamaron al mozo, le pidieron la cuenta, vino al mozo y le dijo son 25 pesos, entonces decidieron poner 10 pesos cada uno, cada uno puso 10 pesos, lo dieron al mozo, le dieron 30 pesos, se fue, volvió con el vuelto, y claro, como iban a repartir, el vuelto son 5 pesos, entonces le trajo 5 monedas de 1 peso y dijeron, ¿cómo hacemos con las 5 monedas de 1 peso? Bueno, nos quedamos 1 peso cada uno de nosotros y le damos 2 al mozo de propina, entonces la pregunta es, si cada uno puso 10 pesos y le devolvieron 1 peso, entonces cada uno puso 9 pesos, si cada uno puso 9 pesos, 9 por 3 es 27, y como le dieron 2 pesos de propina al mozo, más 2 es 29, y entonces, ¿dónde está el peso que falta? Ese es el acertijo, pero te dejaste confundir, te volví a confundir, analizalo un poquito y yo te lo voy a explicar. ¿Cómo es? El racionamiento es muy fácil, lo que pasa es que yo te estoy confundiendo, porque te estoy sumando la propina que le dieron al mozo, en realidad, cuando la tengo que restar, ¿por qué? Porque gastaron 25 pesos, 25 pesos es lo que gastaron, y 2 pesos le dieron de propina al mozo, ¿sí? Esto suma 27, y los otros 3 y los que se repartieron entre ellos, entonces más 3, 30, no falta nada, fácil.